Un hombre de 60 años agredió a un oficial de la Policía Vial afuera de San Juan de Dios. Guardia Nocturna Por agredir a un elemento de la Policía Vial, un hombre de la tercera edad fue detenido. Todo ocurrió en el cruce de la Calzada Independencia y la Avenida Dionisio Rodríguez, lugar donde el hombre de 60 años de edad agredió a este oficial cuando éste se encontraba realizando el cierre a la circulación y es que continúan los trabajos luego del incendio que ocurrió durante la madrugada. Este enfurecido se bajó de su automóvil y tras hacerse de palabras comenzó a golpear en el rostro al oficial quien pidió apoyo al Grupo Libras del Centro Histórico que en ese momento realizaban su recorrido de vigilancia en la zona, siendo detenido y será puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para que éste determine su situación legal. Entre tanto, el oficial se encuentra en buen estado de salud pues solo recibió un golpe en la cara. Reportó Juan Carlos Magno Guardia Nocturna Guardia Nocturna